Un médico con COVID que presta servicios en La Paz está o ha generado conmociona en ese departamento que además hoy está celebrando su aniversario. Está Fernando Uvieta, el intendente del otro lado, lo vamos a recibir. Gracias, intendente, por este contacto y, bueno, feliz día para todos los paseños, aunque tengamos que hablar de este tema. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Sí, bueno, como usted dice, por lo que nos hemos enterado, un médico que ha venido a trabajar el martes pasado, porque según información, no es información oficial la que le estoy diciendo, porque la verdad que no manejo la información oficial, pero un médico que ha venido a trabajar el martes pasado, aparentemente en el día de ayer, habría dado positivo de COVID y, bueno, obviamente se han activado los protocolos. Hay algunos enfermeros que han sido hisopados. Estamos a la espera de esos resultados, rogando que no se produzca ningún caso aquí en el departamento. Tenemos entendido, intendente, que este médico atiende los días martes, con lo cual es lo que usted señala, ¿no? Habría trabajado el martes pasado, pero el caso termina por confirmarse ayer, así que seguramente habrá en esos hisopados también aislamiento para aquellas personas que fueron a esa consulta el martes pasado. Sí, así es. Me lo comunicó el director del hospital. Han trabajado las brigadas sanitarias en el aislamiento de las personas que estuvieron en contacto con este doctor. La verdad que es una situación un poco compleja, ya que se ha sido el martes pasado, uno recién recibe la información en este momento, o ayer, y son muchos días que han pasado, obviamente que por ahí eso preocupa. Máxime, porque tuve por ahí el contacto, me comentaron y hablé con algunas personas donde el médico estuvo dos o tres días buscando que le hicieran el hisopado, y obviamente eso complica la situación de sobremanera. Nosotros tratamos de mantener el coronavirus fuera de nuestro departamento, y bueno, obviamente que estoy preocupado, como está preocupado todo el departamento, tranquilo, porque según lo que me cuentan, el doctor es muy cuidadoso en la atención de las personas, según lo que me cuentan, el doctor respeta mucho los protocolos, y la verdad que no tengo tampoco mayor información si el día martes estaba con el virus o si lo contrajo después del día martes, o sea, no tenemos mucha información al respecto, entonces estamos esperando la espera de los hisopados, a ver cómo han salido, y de acuerdo ahí, seguir tomando las medidas necesarias para condenar este virus. Bueno, Intendente, nosotros por supuesto estamos atentos a lo que pase en La Paz, y ojalá quede solo en este caso y no haya más contagios. Le agradecemos muchísimo este contacto y que tenga buenas noches. No, por favor, muchas gracias a ustedes por preocuparse por el departamento. Un gran abrazo a todos. Hasta luego.